Bienvenidos gente a un nuevo video más en mi canal El día de hoy me emociona traerles un nuevo gameplay de Call of Duty World at War Este juego me trae mucha nostalgia, es uno de mis Call of Duty preferidos Y ahora se los quiero traer yo, jugando, compartiendo con ustedes, traerles videos, contenido Haré una playlist creada para este juego en específico Y estar subiendo gameplays por diversión, porque es algo que me gusta hacerlo Y más que nada con este Call of Duty Contexto, de este Call of Duty World at War, de la versión de Steam de PC Que es donde estábamos jugando Hubo un problema en el año 2011-2012 aproximadamente Era imposible jugarlo ya que si querías crear un perfil para jugar en línea No te dejaba, el juego no te dejaba, estaba huyado Y había que hacer otras alternativas Eso es algo que yo había investigado De hecho hace poquito, estamos aproximadamente hablando de hace como un mes En julio aproximadamente de 2023 Arreglaron ya este problema, después de tanto tiempo Para tu poder jugar antes, de hecho tienes que descargar un archivo Para parcharlo, la última versión 1.7 Pero un archivo de internet Entonces era un riesgo de que tu computadora se podía infectar O que hacer un problema en algún futuro No solo eso, también sino el otro problema grande Era de que el código, la key de tu producto, del juego No lo detectaba el Steam Y por eso no podías jugar ni siquiera en línea La única solución posible ahora El archivo C que le comentabas O el otro problema era de que volver a comprar el juego A través de una página de internet externa Que vendían los códigos, los keys Entonces tu comprabas el código Que eran como 3, 4, 5 euros Dependiendo de la página de internet aproximadamente Y agarrar el key y meterlo hacia los archivos del juego De Steam Entonces prácticamente comprabas el juego Y lo tienes que volver a comprar por otra página Entonces como que no era justo en ese sentido Pero bueno Ya arreglaron este problema después de tanto tiempo Y por eso ahorita Me dio muchas ganas de jugar Caluti World War Está algo que extrañaba mucho Y ahorita con el equipo que tengo Ahora sí, gracias a Dios Pues les voy a traer gameplays de Caluti World War Muy bien gente Ahora sí Antes de empezar a jugar Ya terminé de configurar unas opciones Los controles y todo Y ahora Vamos a buscar juego Y a lo que estoy investigando Es que este servidor PDG1 Multijugador Y el PDG2 Multiplayer Son los mejores servidores que hay Digo, en base a Como es el Caluti World War Así Tranquilo Ya que hay otros Hay otros tipos de servidores Que o son hardcore O le modifican ciertas cositas Pero este Tanto como el otro Son Son lo más tradicional Si hay uno que otro, ¿verdad? Pero digo Es de investigar y checarle así Pero estos son como los más Dos populares A lo que yo investigué Muy bien Nos vamos aquí A unir al servidor Para empezar aquí A jugar Solo por equipos En la apostación Ahora sí Muy bien Ya empezando Tanto para ese lado Oh Se mueve toda la cámara Muy bien Ya subimos de nivel ¡Gracias! Se mueve toda la cámara Tanto para ella Oh wow Ay maldito C4 Eso no me lo esperaba Oh Oh es extremadamente la cantidad de gente que hay, es increíble wow este mapa está muy para cortas distancias esta es un mapa difícil me voy a dar las copas ay la madre, hay tantos granados aquí a los ¡Oh! ¡Oh! ¡ GG ¡Tres bien! Muy bien, ya tenemos que ver las resultas Ok, nivel 10, ya nos podemos salir, ya vamos con una clase, muy bien, vamos a personalizar Puede ser una clase de volada, meditación, gala, puede ser, sí, a lo mejor esta menos Esta Pink Power, yo preferiría a lo mejor este, pero ahorita lo desbloqueamos Muy bien, así, vamos a otro, y el bar Perfecto Muy bien gente, entonces, esto ha sido todo por el día de hoy Les voy a traer más videos, más gameplays de Kaluti World of War Voy a crear una playlist para que puedan ver todos los videos de Kaluti World of War Vamos a tratar de llegar hasta el máximo prestigio Y espero que les guste esta nueva serie Chao